que se tocaron el corazón que no lastiman a la gente se manifiesta esta necesidad allá a nivel federal con el presidente de la república y dice que él tiene otros datos que no es cierto han querido crear un ambiente de que en Chiapas hay mucha inseguridad mucha violencia pero no que ganas de tenerte aquí enfrente no para despreciarte para si ya sabe los datos como nos hubiera gustado que esta protección que tenemos hoy hubiera estado en ese momento del tiroteo y hay presencia de la guardia nacional en Chiapas guardia, que guardas que guardas guardia nacional que guardas que proteges es que son las órdenes órdenes de quien dijimos dijo ahora si vamos a morir todos que necesidad vamos a morir ahora si sin causa de sin causa que uno no estamos cometiendo ni nada de nada de nada de nada Gracias por ver el video.